¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Los saluda su amigo Paco Baluarte. Los traigo un ratito de su tiempo, de sus actividades para platicarles que si Dios quiere, este próximo 20 de octubre estaremos saliendo como cada año a nuestro viaje de selección de animales. Estaremos visitando al maestro Gary Gilliam, el señor de los Roundheads, los famosos Matasuer. Estaremos con el señor de los Slippers, Rat Graves, y con el maestro Gustavo Sánchez en Guest Farm, la granja que todos ustedes conocen. Además, nuevamente visitaremos a esta hermosa granja que tanto éxito ha tenido y que tan buenos animales nos dio este año, Luke Brissi en Cicamore Valley. Luke Brissi, un creador que recientemente les presenté, les ha gustado mucho ustedes, a nosotros también nos tiene muy complacido con sus animales, ahí estaremos en Cicamore Valley, en Anderson, Missouri. Hay una sorpresa, este año estaremos yendo a ver a John Slavin, estamos tramitando todavía ahí las fechas con él, cerrando fechas, pero estaremos con John Slavin, un hombre que tiene grandes, grandes Roundheads. Ya les diré más adelante todo lo que haremos, pero envíenme mientras para que sepan, próximo 20 de octubre estaremos saliendo para allá. Todas las personas que nos quieran hacer pedidos, a partir de septiembre estaremos levantando pedidos, pero cualquier duda que tengan ya pueden hablarme para preguntarme sangres o cualquier duda que tengan, ya saben que conmigo estoy disponible. mi teléfono 55-4562-4122. Ahí los atiendo con gusto amigos, pásenla bien y ya saben, no dejen de hablarme. Saludos.